Esas y despiertas del sueño, del sueño que entretiene el olerón, tus sentimientos. Aspirada en la visura que da la flor de cadena, ándale con las minas matizando su hermosura. Alcumbrada en nuevo el puente y galán a la avena, que el río acompasará tus pasos por la belleza. Y recuerda que casmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminata, la flor de la cadena, derrama balístula y a su paso dejaba, a no más de un sol en el pecho llevaba. Del puente a la avena, menudo pie, la llevan por la vereda que se estremece, al ritmo de sus caderas. Recogía la risa, fue la brisa del río, y al pie no la cansaba. Del puente a la avena. Las minas en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la cadena, derrama balístula y a su paso dejaba, aromas de costura que en el pecho llevaba. Del puente a la avena, menudo pie, la llevan por la vereda que se estremece, al ritmo de sus caderas. Recogía la risa, la brisa del río, y alguien que la cansaba, del puente a la avena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!